Y falta muy poco para que regreses El reloj está en mi contra, las horas Y aunque me digan que me aferro a lo imposible Ellos no saben lo rico que se siente Cuando mi cuerpo se acerca a los medios de decisión Y la verdad de un fin está en mi Que no dudo que tarde o temprano No es que yo crea Que seamos tan distintos Pero tu instinto Juega con los míos Y es que tarde o temprano, nena Ha de cambiar mi suerte Harás tu entrada Como solo tú puedes Como solo tú puedes a mí Nos rendiremos en brazos del mismo destino Cada beso será tan urgente Porque sabes que tarde o temprano Te derrumbas sobre mí Oh, 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 oh Y ahora te veo pasar con el tipo ese que va tan seguro, que no sabe Y cuando tus ojos encuentran mi fija mirada Y me dejas saber que todo es pura fachada Que lo usas a él para jugar con mi mente Ya no queda más que ser paciente Que tú sabes que está la verdad Y si tú sabes que está la verdad Y tú sabes que te está la verdad Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Tardo temprano Tardo temprano Tardo temprano Te derrumba sobre mí Tardo temprano Aterrizas sobre mí